Venga, pues te da al restaurante donde no llevo el año pasado. No, 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 no. Pues por eso. ¿Qué quieres tomar? Pues una cervecita. Qué buena para todos los que dos. ¿No lo sabías? ¿Qué pasa? Sí, no hay, sí, no hay. Ponme dos cervecitas. Hola, eh. ¿Qué pasa? Nada, ¿qué me iba a pasar? Si saliera de montar a Bonacute, si era tu hijo, ¿verdad? Sí, la misma. ¿Has conseguido hablar con ella? ¿Qué querías? Querías de hablar con mi hijo. Dice que lleva una temporada muy raro, entrando y saliendo a horas extrañas sin ir a dormir. Bueno, y Alex ya es mayorcito. Y la madre ya se sabe que no se respira. Nada, no es eso. Lo jodido es que Alex lleva tiempo cogiéndole dinero de una cuenta de ahorros. Elisa puso la cuenta y un fondo de inversiones a nombre de los dos, y el otro día se dio cuenta de que faltaba un buen pellizco de fondo. Medio kilo. Bueno, 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 bueno. Primero habla con el chaval, ¿en qué anda? A saber en qué anda no me hace falta hablar con él. ¿Qué se puede haber gastado medio kilo? A ver. ¿En una ONG? Alex se mete algo. No sé qué, pero se mete algo. Ahora, te juro que cuando hable con él se le van a pasar las ganas de drogarse para toda su puta vida, porque lo mato. Te fijo que lo mato. Bueno, bueno, no te pretites, ¿eh? Primero escucha al chaval. Sí, tú escuchabas mucho a tu hijo y un día le trajeron detenido por camello. Gracias por el consejo. Eso fue hace mucho tiempo, ¿vale? Mi chaval ahora está limpio. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Le siguen las 24 horas del día? Bueno, 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 bueno. Tengamos la fiesta en paz, ¿eh? Vamos a hablar de otra cosa. Es lo que hay, Pascual. Si te acabas de enterar ahora, lo siento mucho. ¿No te he enterado? ¿No te he enterado? ¿No te he enterado? ¿No te he enterado? Ya te he dicho que no tengo hambre. Bueno, pues si no tienes hambre a tu edad, tú me dirás. Come algo, anda. Deja que tu viejo te invite. ¿Te acuerdas cuando nos iban a tomar unas cañitas? ¿Y a comer una ración de oreja sin que se enterara a tu madre? Voy a pedir una ración. ¡Que no quiero, joder! Bueno, mi número es así, ¿vale? Esto es ridículo. ¿Qué quieres? ¿Te has hecho venir aquí solo para obligarme a comer oreja? Pues de pequeño te gustaba mucho. Era tu madre la que decía que no te sentaba bien. No me sentaba bien, no he vuelto a probarla. Claro, ya. Esto que tu madre te ha comido el carro. Nunca te ha sentado mal. Bueno, pues ahora sí. Está bien, coño. Bueno, vamos a ver, Alex. Tu madre está preocupada. ¿Ahora te enteras? Un poco tarde, ¿no? Digo por ti. Amá siempre está preocupada por algo. Es una angustia. Ha descubierto que estás sacando dinero de la cartilla. ¿Qué ha denunciado? No seas gilipollas. Ya se lo iba a devolver. ¿Necesitaba el dinero? No ese es el problema. Está asustada. No entiende para qué lo quieres. Lo necesito. Ya está. ¿Te estás metiendo algo? ¿Sí? Ya me has oído. ¿Te estás metiendo algo? No digas chorras. Oye, mira. A mí mucha gente suele mentirme, pero no es fácil engañarme, ¿vale? Y tú le sacas la verdad a Oscar, ¿no? No te hagas el listo. Si te estás metiendo algo, eres muy libre de joderte la vida. Pero no se la amargues a tu madre. Bastante tuvo conmigo. ¿A mí? Yo controlo, coño. ¿Qué controlas? ¿Qué coño controlas tú? ¿Eh? ¿Te lo dices? ¿Quieres que te enseñe lo que es controlar? Ven aquí. Suéltame. Ven aquí, coño. He dicho que me sueltes. Cállate que te doy. Venga. Vas a aprender un par de cosillas. Entra ahí, capullo. ¿Qué? ¿Te vas adaptándolo? ¿Qué pasa? Mírale. ¿Lo ves? Ese tío también controlaba. ¿Quieres acabar así? ¿Eh? ¿Es eso lo que quieres? Ándale, dímelo. Dímelo, coño, dímelo. ¡No te encenas de nada! ¿Qué es, coger? ¿Qué es? ¡Dímelo! Alex, me cago en la hostia. Sea lo que sea, más vale que me lo digas. Si te has metido en algún lío, coño, a lo mejor puedo ayudarte. Chaval, no vas de un caniputo caso, de lo que te diga un mierda madero de estos. ¿Cuáles quieres? Las que te hagan más fotos. Sí, que las fotos que hay que mirar son las de los anuncios de contacto, ¿sí? Pues claro, pero es a mí este río no me da nada. Ven por aquí, jodido. ¿Conocéis a mi hijo? Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Venga, ven. Hay que joder. Anda, sienta aquí. Sí, Elisa, por favor. Sí, su marido. Hola, soy yo. Oye, ¿qué querías que dijese? ¿Su ex marido? No, no, eh. Oye, una cosa, que he hablado con el chico y no pasa nada, ¿eh? Que no te preocupes. No es nada grave. Que resulta que ha dejado la pasta a un colega, ¿eh? Sí, nada, le ha hecho un favor y eso, le ha dejado la pasta y ya le he echado yo la bronca. No te preocupes. Que sí, que lo va a devolver. Que ya me encargo yo de que te lo devuelva, ¿eh? Bueno, pues eso, que tranquila. ¿De acuerdo? Venga, ya hablamos. Hasta luego. Bueno, ya lo has oído, ¿eh? Si te pregunta, que le has dejado la pasta a un colega para un negocio, ¿eh? Vale, gracias. Venga, hombre, para eso estamos los padres. ¿Que comemos juntos? No, tranquilo. Bueno, bueno, vale. Como quieras, un abrazo, chaval. Joder, ¿cómo eres? Venga, pasa esta noche por casa y te doy un cheque. Hasta luego. ¿Eh? ¡Qué joder! ¿Qué le pasa? Nada, que por lo visto se veía encoñado de una fulana de esas de las caras. Se le ha estado sacando un montón de pasta. ¿Qué? ¿Y dónde está la gracia? Porque mi mujer se creía que se había metido en un lío de drogas. Ya ves tú la droga, gax. ¿Y por qué un chaval de su edad tiene que ir con fulana pudiendo follar gratis? Eso lo he dicho yo, pero por lo visto fue un día con unos amigos así por probar y le ha gustado. Pero nada, parece que ya se ha terminado. Bueno, se ve que esas cosas van en los genes. Oye, esta foto está trucada. Hola, comisario, ¿qué quiere verte ahora mismo? Vamos a intentar apañar una reunión por lo menos con uno de los dos jefes de la red. Tenemos un confidente que nos ayudará a hacer el contacto sin que parezca extraño. Te harás pasar por el propietario de una casa de lujo en busca de material. ¿Chicas? Sí. Te han hablado de ellos. Sabes que tienen las mejores y tú para tu local solo quieres las mejores. No es una red cualquiera. Su principal objetivo es conseguir pruebas de que trafican con menores. ¿Cuándo será la cosa? A ser posible mañana. Ellos dirán dónde. Seguramente será un lugar público. E intentaremos que sea la hora de comer. Esta tarde me reuniré con los especialistas para ultimar el operativo. Y mañana por la mañana, si te parece, vemos los detalles. Sí, sí, de acuerdo. ¿Acepta? Bien, hemos confirmado la cita. Será a las 14.30 en el restaurante Los Galgos, en la Domarcal 512. Sí, lo conozco. Cerca del canadromo antiguo. Eso es. Eugenio Vaquero va a estar seguro. Es el que corta el bacalao en España. Pero puede que también se presente Ramón Millán. Alias Indiana Jones. Este es el que busca a las chicas en el extranjero. Lo mismo en un desierto de Camerún que en una aldea de Bolivia. El hombre de acción. Exacto. Sabe dónde buscar y lo tiene muy claro. Encuentra a las chicas, las trae... Y bueno, las convierte en putas, supongo que después de probarlas. Menuda joven. Parecen normales a simple vista, pero son muy peligrosos. Vaquero ha hecho de todo en esta vida. Estuvo en la legión y es un tipo muy duro. El otro ha sido mercenario y lo sigue siendo. Se mete en guerras por dinero. No le importa quién pague. Ese tío ha matado a mucha gente cara a cara. Vamos, que el pulso no les va a temblar. No. Que no tienen miedo ni miren las consecuencias de lo que hacen. Pero son muy listos. Y eso les ha mantenido a salvo durante los tres años que llevan juntos. Veremos si llegan a los cuatro. Bueno, esta será su identidad. Y este es el teléfono móvil con el que se comunicará con ellos durante estos días. Muy bien. Serás Baltasar Alvarado. Ganadero. Estás forrado. Te has comprado un local enorme cerca de la Nacional 2 y necesitas chicas. El local existe realmente y el dueño se ha prestado a colaborar. Ya has tenido prostitutas antes, pero es la primera vez que buscas material fresco. ¿Te refieres a menores, claro? Sí, claro. Ellos siempre hablarán de material fresco e incluso de pernera fresca. Un contijo de puta. Cuanto más explícitos sean, mejor para nosotros. De hecho, lo único que tienes que hacer es conseguir que hablen. ¿Dónde lo llevarán el micro? El micro será un botón de su chaqueta. ¿Algún arma? No, chacón no. Nada de armas. Te van a cachear nada más entrar. Claro, claro. ¿Y nosotros? Tú y yo estaremos en el furgón a 100 metros, escuchando. Y los demás en vehículos K. En cuanto Telmo consiga que hablen, se levantará para ir al baño, pero lo que hará es salir directamente por detrás. Tienes que pasar por la cocina. Entonces entramos nosotros. ¿Alguna duda? Pues sí. ¿Alguna vez se ha encargado un policía? No seré el primero, tranquila. No seré el primero. Por cierto, pero no voy a entrar, ¿no? ¿Qué pasa? Es broma. Hola, soy el Baltasar Alvarado. Compañito. Buenas. Un momento, por favor. Alvarado. Soy Eugenio Baquero. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué? ¿Ya ha terminado este de meterme mano? Es encantado, hombre. Sí. Gracias. ¿Un vino? Sí, gracias. ¿Te ha entendido que amplía el negocio? Pues sí, abro un nuevo local. Pues, por su nuevo local. Por el nuevo local. Usted es canadero, ¿no? ¿Qué tipo de canadero? Un poco, aunque la verdad es que el asunto ahora está muy complicado. Eso de las vacas locas nos ha llenado de mierda hasta las tejas. Con perdón. Pues aquí tiene un chuletón de muerte. Aunque supongo que usted está harto trabajando con carne todos los días. Bueno, eso es lo que ustedes y yo tenemos en común. Muy bueno. ¿Te lo está ganando? ¿Es listo tu amigo? Sí, demasiado para mi gusto. A ver si terminamos pronto. Pues yo me dedico a esto desde hace algún tiempo. Pero a pequeña escala, claro. Y a ustedes, vamos, les conoce todo el mundo. Dicen que son los mejores y lo que a mí me interesa. Ya. ¿Y qué es lo que a usted le interesa? Bueno, ya sabe. Como un anuncio. Pezqueñillos. Ya me entiende. Jovencitas. Muy jovencitas. De primera mano. Y sin intermediarios. Solo ustedes y yo. Hablar de carne me da. Este Ramón me va a hacer quedar mal. Normalmente es puntual, pero acaba de llegar de Filipinas y tiene el horario cambiado. Ramón es su socio. ¿A mí? Ha estado en Filipinas. Vaya. Las Filipinas son famosas. Dicen que son las mejores. Yo con una Filipina, la verdad, nunca... Piel como la seda. Ojos rasgados. En fin, pero yo no hablo de negocios con el estómago vacío. Vida, vida. Así fue en el entrecropo. Como sigue hablando en clave, lo llevamos claro. El finio cuenta las palabras. Pero a ver si llega Ramón Millán, que con dos copitas de vino se suelta bastante. Y hoy estamos aquí para grabarlo. Por fin, ya estamos todos. A ver qué coño cuenta Ramón de las Filipinas. ¿Qué te pasa? ¿Dónde encuentro bien? ¿Tengo que ir al baño? ¿Al baño? ¿Al baño? ¡Aquí tenemos! ¡Aportar operación! ¡Repito, abortar operación! ¿Ha dicho que abortemos? ¡Aportar operación! Oye, avisa a los demás. ¡Aporta el operativo! No entiendo nada. Oye, ¿que ha debido pasar algo? ¡Ha dicho que abortemos! No llevo nada, hombre. No llevo nada. ¿Qué le ha pasado, hombre? Lo siento, pero es que no me encuentro bien. Te presento a Ramón Millán. Él es su artesan. Encantado. Lo siento, señores, pero tengo que irme. ¿Ahora? Sí, no sé, debe ser rara la alergia, pero no tengo palpitaciones. ¿Quiere que avisarnos a un médico? No, no, no hace falta. Me he olvidado las pastillas en casa. Después voy a por las pastillas. Lo siento. Ya, ya, ya. Lo siento, ¿vale? Pero espere, hombre, espere. Tío, no para de meterlo, ¿vale? Tío, yo con el equipo que tenemos y que subimos. ¿Vale? Tío, yo con el equipo que tenemos y que subimos. ¿Por qué ha abortado el operativo, Chacón? Lo siento, jefe, fue una intuición. Cuando vi al tal Ramón Millán por la ventana, de pronto pensé que nos conocíamos y que estaba a punto de descubrirlo todo. ¿Pero de qué hablas, Chacón? ¿Viste la foto de ese hombre horas antes de la comida? Es una foto reciente. ¿Sabías perfectamente cómo era ese tío? Sí, sí, lo sé, pero no sé. De pronto tuve un presentimiento. Y cuando a la vuelta del baño lo tuve delante, me miraba muy raro. Entonces lo vi clarísimo. ¿Pero cómo querías que te mirara si saliste pitando en cuanto apareció su coche? O sea que te has cargado una operación de meses por un presentimiento. Porque esos dos han volado, no te quepa la menor duda. Necesito una explicación que justifique su actitud. Por favor. Lo siento, fue una intuición. No puedo explicarlo. Lo siento. Muy bien. Vayas a casa. Pida un par de días, por asuntos propios. Jefe, no me retire del caso. Pida dos días y no hable de esto con nadie. Espero que tenga una buena razón para actuar como lo es. Telmo, espera. Espera, hombre. ¿Qué? Dímelo tú, ¿qué ha pasado? Ya os lo he dicho. Oye, a mí no me vengas con retos. Ahí dentro ha pasado algo. Me he equivocado, ¿vale? Esas cosas pasan. No soy tan perfecto como tu inspector. Algunos nos tiramos pedos y la cagamos de vez en cuando. Telmo te conozco. Ahí dentro ha pasado algo y no lo quieres contar. Joder, somos compañeros, cuéntamelo. Oye, Lolita, guapa, no me toques más los huevos. No lo entiendo, Telmo. Sencillamente no lo puedo entender. Pues hazte un consello, bonita. No quiero hablar contigo, Elisa. Solo quiero saber dónde está Alex. ¿Pero cómo que no lo sabes, coño? Es tu hijo y vive en tu casa, joder. ¿Elis? Cago en la leche. No es posible. ¿Sí? ¿Alborado? Sí. ¿Iginio? ¿Está mejor? Sí, 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 gracias. Bueno, gracias a las pastillas. Oiga, siento mucho haberme leído de esa forma. Su socio ha debido pensar que soy un lunático. No se preocupe, lo importante es que esté usted mejor. ¿La siguiente les ando a negociar? Sí, sí, claro, claro. ¿Entonces nos vemos? Sí, cuando usted quiera, mañana mismo. Solo tiene que decir hora y lugar. No, mañana no, ahora. ¿Ahora? Dentro de 30 minutos en la puerta del cine Príncipe. ¿Sabe dónde está? Sí, pero... 30 minutos. Si no, ya puede olvidarse de nosotros. No hay manera. Este tío no abre la boca ni para quejarse. Sí, es lo mismo que pienso. Hasta luego. No, no, ya puede olvidarse de nosotros. ¿Y dónde las tengo que llevar? ¿A Valencia? No, esta vez no estamos hablando de putas. ¿Entonces? Gracias. Venga, hombre, para eso estamos los padres, que comemos juntos. Le haces un buen peso a los pies y al pantano a comer. Para que no te quejes. Para que no te quejes. Gracias. 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 Gracias.